Y gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poyorre, traenles como siempre un videíto más al canal. Traenles como siempre toda la novedad del Free Fire el día de hoy con la nueva agenda semanal para ver si nos conviene conseguir cosas nuevas que vayan saliendo esta semana. Y pues no, no más queda decirnos que hay de nuevo, que hay de nuevo Free Fire. Esta vez me recomiendas meterle lana o no meterle lana, no lo sabemos. Dime Garena. Y pues bueno, vamos a ver señores, vamos a ver qué nos da. Mientras vayan dejando su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y después de ver la agenda, vénganse con nosotros que andamos en vivo, ya saben. Y bueno, empezamos con el miércoles. Solamente el miércoles, ruleta mágica, donde regresa la ala delta de caballo volador o no sé qué sea, unicornio, o sea un dragón. Es un dragón, ¿no? Es un dragón. Gracias a los que siguen apoyando, gracias por las 10 rositas, Alexis. También un saludo para Tinox, que nos apoyó ahí, y para Scarface, que siempre anda aquí con nosotros, para Marcos. Y bueno, vamos a ver, ahí tenemos la ruleta, que tenemos un dragón. Un dragón. Y tenemos... ¿Qué es eso? Es un emote con algo rojo alrededor, quién sabe. Eso es lo que va a estar saliendo el miércoles, no lo sé si me convence todavía, pero bueno. Habrá que estar viendo el emote el día miércoles. Y de ahí nos vamos al viernes, donde sale Torre de Poder. ¿Qué es esto? Ah, es un puño. Pero es un puño con... No manches. No, a mí se me dice que van a sacar los dos puños. A mí... No, espérate. ¿Va a ser una torre de puños? Es que ese es un puño. Y la cosa que está arriba es un puño que ya había salido. Y en el de este de abajo, este, es otro puño como de frío. Está chido, está chido. Está chido. Habrá que ver si es una torre de puños, güey. Y ver si han salido, salen unos que pueda la gente volver a conseguir. Está interesante. Y vemos que creo que solamente van a ser dos. Ah, no, 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 no. Puede ser que sean varios. O sea, aquí nomás se ve esa imagen, pero puede ser que sean varios. Habrá que estar viendo el viernes. Y en ese mismo día tenemos recarga de Thompson. Recarga de Thompson. ¿Dónde salen otra vez ahí los... ¿Cómo se dice? Los tokens para que vuelvan a conseguir la Thompson que salió ahora en estos días. De ahí nos vamos al sábado. Ruleta de tokens. Ruleta de tokens. ¿Dónde van a poder conseguir estos trajes? Oye, los trajes son como demonios. Está chido. Está llamativo. Tiene lo suyo. Me gusta. Tiene acá los joyitos. Tiene los joyitos. Está chilo. Está chilo. Pero, pues bueno. No es algo acá que tú digas, wow, me emociona. Pero bueno, para el sábado. De ahí nos vamos al martes. ¿Qué es? Espérate, está el martes. M14 de la suerte. Espérate, tenemos miércoles. El jueves no hay nada. Viernes. Sábado. Y luego el domingo no hay nada. Luego el martes. M14 de la suerte. Qué loco. Tenemos M14 de la suerte. Vamos a ver qué trae. Por el momento, esto que nos muestran aquí, no me emociona. Habrá que estar viendo qué atributos trae, pero bueno. ¿Y qué pedo? Ah, también el martes. Recarga casa. Una recarga por una granada. Interesante. Pero espérate. ¿Qué onda con los angelicales acá abajo? Torre angelical últimos días. ¿Pero cómo últimos días? ¿Por qué no me dices qué día, güey? Van a regresar los angelicales, gente que ya habían estado. Pero... Ah, o sea, que ya los van a quitar, güey. Ya entendí, güey. O sea, pues son los que ya están ahorita, güey. O sea, ¿cómo que últimos días? O sea, que ya van a quitar, o sea. O sea, que la gente está del asco. Todavía en la agenda nos dicen que ya se va a acabar el pedo, güey. O sea, como que... O sea, no, no, no. Está lo de torre de poder. Puede ser que me llame la atención, güey. Está la ruleta de los tokens. El emote. Pero que tú digas, para mí esta agenda es la peor agenda que he visto en mi vida, güey. Ha habido alguna que se han tenido tres cositas, pero te avisa, güey. Aquí es puro cascajo. Está bien culé esta agenda, güey. Todavía te avisa. O sea, no, últimos días, güey. O sea, para eso avísanos en las redes sociales. No necesitas ponerlo en la agenda semanal, güey. Yo le pongo un 3. Un 3, güey. Porque trae tres cosas que me llaman la atención, no más. Pero esas tres cosas ni siquiera son cosas que me llaman de la atención de hype, ¿no? Simplemente... Ah, está chido. Esa agenda, para mí, es un 3. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece, gente. Se verá que esta semana va a estar... Aunque, claro, hay cositas llamativas. Como vemos, acá ha habido cosas en eventos que nos van a estar regalando cosas. En nuevo parche, calendario. Y acá que podemos desbloquear algunas cositas gratis. Eso está chido, güey. Eso está muy chido. Y eso es gratis. Pero, si nos vamos por la agenda semanal de Cigarena Espera, sea el dinero del juego. Este... Pues está del asco, compadre. Esto está del asco, güey. Yo esperando que el último del lado izquierdo... Digo, del lado derecho. De lo de los pantalones de Gigaliz habría sido algo que llamara la atención. Pero no, güey. O sea, aquí no nos necesitas meter eso. Pero bueno. Acá me están diciendo un 3 es mucho. Podría ser, fíjate. Pero bueno, gente. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece esta nueva agenda semanal. Díganme qué calificación le ponen. Y a qué basurero la van a ir a dejar. Pero bueno, gente. A qué basurero van a ir a dejar la agenda semanal. Pero bueno, gente. Ya saben que acá andamos en vivo por si quieren darse la vuelta. Para que nos den su punto de vista. Y los veo en el siguiente video. Recuerden que los quiero. Los amo. Doro a todos. Y los veo hasta la próxima. Bye, bye.